Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, el afilado... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo Las Noticias de Ayer Hoy ¿Qué tal estáis, mapachitos? Hoy vamos con las noticias del día 4 Y son 4 noticias y las 2 primeras están muy bien Y las 2 segundas... Las 2 primeras de las 2 segundas... Las 2 segundas son una puta mierda y la otra es algo curioso Bueno, primera noticia, hablamos de Ron Gilbert Que es el creador de los primeros Monkey Island, de los 2 primeros Y bueno, Ron Gilbert ha hecho unas declaraciones a las que les gustaría hacer una nueva entrega de la serie O sea, a día de hoy con el boom que están teniendo todos los géneros de las aventuras gráficas En un inicio, gracias a lo que hizo Turtle Games con The Walking Dead y demás Ahora está bien, está bien visto hacer una aventura gráfica Y a Ron Gilbert le encantaría hacer un nuevo Monkey Island ¿Cuál es el problema? Que no tiene los derechos él actualmente Los derechos los tiene Disney Y bueno, Disney ya sabemos cómo es Y a día de hoy, aunque Ron Gilbert se ha ofrecido muchas veces a pagar de nuevo por la franquicia Disney lo ha ignorado como la puta mierda Y bueno, la cuestión es que después de esto Igual alguna de las compañías como Sony o incluso Igual Microsoft se apunta Y podemos ver lo que pasó con Shenmue 3 Lo que ha pasado con Shenmue 3 Con Sony metiendo mano de por medio Microsoft podría hacer lo mismo por Monkey Island Sería una estrategia brutal O incluso Sony podría hacerlo ahora Y ya pegar el pelotazo brutal diciendo Monkey Island siguiendo el argumento del primero y el segundo Exclusivo de PS4 Locura Pues eso, no sé Igualmente la última palabra la va a tener Disney Así que ya veremos Pero a mí me gustaría un nuevo Monkey Island siguiendo la aventura de los dos originales Y bueno, ya se verá Segunda noticia, esta es noticia levantanardos ¿Por qué? Vamos a ver, Fallout 4 La gente de Bethesda ha puesto en un tuit Hemos estado haciendo un doblaje de diálogos y demás Doblaje y de texto y todo esto Y bueno, han sido 111.000 líneas de diálogo 111.000 Y con estas cifras realmente no se te pone el culo blandito ni nada de esto Pero si ahora te digo que esto son más líneas de diálogo Que Fallout 3 Y Skyrim Juntos ¿Cómo te quedas? Loco O sea, el juego tiene más diálogo que Fallout 3 y Skyrim Juntos Juntos, o sea Si con Fallout 3 te puedes tirar 100 horas tranquilamente y con Skyrim otras 100 Este juego tiene más diálogo todavía A mí ya me está empezando a dar miedo Me está empezando a dar miedo Que posiblemente en 2019 terminaré la serie de Fallout 4 Pero bueno Vamos con la tercera noticia Esta es noticia de mierda Y bueno, noticia de mierda de sacacuartos asquerosos A lo más de Ubisoft Pues como no Que bueno, ha decidido meterse en marketing y merchandising Merchandising absurdo Y que ha decidido vender Mira que puede vender cosas de la franquilla Assassin's Creed Pero cosas, joder Pues vender ropa de... Pero ropa en plan Ropa de los asesinos o de los templarios Pues no Ubisoft ha decidido Que a partir del día 25 de octubre Y por tan solo Tan solo 40 eurazos Te puedes comprar una réplica del gorro De sombrero asqueroso Que usa Jacob Frye En Assassin's Creed Syndicate O sea, el sombrero este de copa Medio de copa Súper estúpido Que no es ni bonito 40 euros por eso No una capa de asesino Súper guapa Y mira que ha habido armaduras chulas En toda la franquilla Pues no El sombrero de gilipollas De Jacob Frye Y por 40 euros Sí Ubisoft Te va a comprar ese gorro Primero los fricazos Porque siempre va a haber un fricazo Que se la compre Y después tu puta madre Y bueno Vamos con la última noticia Esto que estáis viendo Es un juego real Ojo Ojo Se llama Press X Do not die O sea, pulsa X Para no morir Y bueno Es un juego que Básicamente Se ríe De los quick time events Así de simple Se ríe de los quick time events Y en el juego lo único que hay que hacer Es pulsar la X En determinado momento Ya está Ese es todo el objetivo del juego Pulsar la X Y seguir la historia Es el típico juego Con imagen real Y no sé A mí me ha hecho gracia A mí me ha hecho gracia No va a ser un juegazo Eso está Claro No va a ser un juegazo Pero No tiene mala pinta Y además Va a incluir Modos chulos Como el modo 1924 Que la imagen Tiene un aspecto Como de De televisión De esa época Y no sé Está curioso Está curioso Va a ser para Xbox 360 Para Mac Creo Y para PC O sea que también Puede ser un poco Una patada en la boca Lo que es Sony Y PS4 Y demás No sé Llámame loco Llámame loco Porque que no salga Ninguna cosa de Sony Es raro Pero eso Tiene pinta interesante Y bueno Ya se verá Si sale Es posible Que le haga algo No sé Es que me ha parecido gracioso Y bueno Vamos a acabar Con el comentario Venga El comentario del día Que es de Francisco Sotelo Que ha dicho Bueno Me ofrecieron sexo A cambio de promocionar Una consola Pero mi voluntad es fuerte Tan fuerte Como la nueva Xbox One Con pasabasos Incluido Amigo ¡Woohoo! ¡Sí! Vendido Bueno pues Hasta aquí las noticias de hoy Espero que os hayan gustado Ha sido un día escuetito Y no doy No doy para más He estado todo el día Toda la mañana Ocupadísimo Lo siento Si no hemos Subido más vídeos Pero bueno Mañana Prometo Compensar un poquito Un poquito Tentaré en vez de subir Los tres vídeos de siempre Subir un cuarto Posiblemente serán dos de One Piece Y nada más Gracias por haber visto Todos los vídeos de hoy Este y dos más Y poco más que decir Si queréis que vuestro comentario Salga en el comentario Del vídeo de mañana En el comentario del día Dejad un comentario El más gracioso El más divertido El que más monime de bajo manga Será el que salga Y poco más que decir Si te ha gustado el vídeo Un like Sin un dislike Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós